¿Cuándo vimos a Galilea con su ex marido así? O sea, también tenemos derecho a las mujeres, y si fuera también más chavito que tiene. Galilea Montijo trapea el suelo con las críticas y así se defiende de todos los que la señalan por estar saliendo con un hombre más joven que ella. Con la misma transparencia con la que anunció su divorcio con Fernando Reina, padre de su hijo Mateo, la conductora sostuvo un encuentro con la prensa para hablar del supuesto romance que sostiene con el modelo español Isaac Moreno, luego de que unas fotografías se hicieran virales. Después de que la tapatía hiciera referencia a dicha información durante la transmisión de ayer, decidió tocar por primera vez el tema con la prensa a quien le confirmó que está saliendo con él. Estoy bien, contenta, salimos, estamos conociendo, ojalá que se dé. ¿Se estaban conociendo? ¿A poco cuando te conoces con alguien ya andas tomándolo de la mano? Galilea aprovechó este encuentro con los medios para acabar con las críticas que reciben las mujeres que luego de una separación deciden salir con alguien. No está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien, se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien. Perdón. Y sobre las diferencias de edades, Galilea Montijo nos despeja todas las dudas asegurando que no es tan joven como se especulaba. Ahora, no es un chavito, ¿eh? Tiene 42 años. Y si fuera también más chavito que tiene. La conductora enfatizó que en la ruptura con el papá de su hijo no hubo terceras personas involucradas. En esta historia de Fer y Mia no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio. Tenemos tres hijos que queremos, que amamos, sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo. Siempre van a ser mis hijos, entonces no está padre inventar historias. Bueno, hay que resaltar que la conductora está muy feliz y abierta a responder todas las preguntas. ¿Crees que su sonrisa se la debamos al modelo Isaac? Respóndenos en los comentarios. Ahora que hablamos de la gali, hay fuertes rumores que aseguran estaría buscándole chamba a Isaac en la misma empresa que trabaja. En el siguiente video te cuento todito los detalles.